¿Qué onda rebeldes? Soy La Chela y ese es el video de la semana donde te voy a mostrar las cosas que vos o a cualquiera de tus brothers les puede pasar en esta Semana Santa, así que vamos a ver. Chepito, no sos alérrico a los mariscos vos. Tranquila, no pasa nada. Chepito, ¿pero qué te pasa? Agárralo yo, Celis. Agárralo, agárralo. ¿Qué le pasó, Dios mío? Andá, andá, te llamó una ambulancia. Quítale la camisa, quítale la camisa. Chepito. Ay, Dios mío, si estás pura roncha. Loco, mire esa maja está buena. No sé si esa daña tiene un carácter de perro que no aguanta. Tranquilo, no pasa nada. Adiós, amor. ¿Por qué me decís adiós? ¿Acaso es que yo no te conozco? No, josecito, no te tires. Tranquila, no pasa nada. Marcela no te das un clavado que voy a esta pola, a esta pola loca no te metas, tranquilo Chepito aquí no pasa nada Y bueno Rebelde este ha sido el video de la semana para que lo compartan se suscriban y obviamente etiqueten a todos sus brothers que han pasado por estas situaciones nos vemos y será hasta la próxima Y la cosa suena Ra